Bueno, porque luego dicen que no hago canciones cuando pierden las chivas, ando ronco, y por eso voy a cantar una canción de ronco, para que vean que sí cumplo, me perdonan, hay los errores, dando la cara, ay mis chivas. Arriba las chivas. Contrataron extranjeros, nunca había aquel español, delanteros no agarraron, puros fichajes pa'l nabo, y ninguno funcionó. Adiós, adiós, gracias mis chivas, adiós, adiós, gracias por nada, adiós. Me duele ver este equipo, ya perdió la identidad, donde quedaron mis chivas, le echan más ganas las niñas, los vatos puro pistear. Adiós, adiós, gracias mi vega, adiós, adiós, gracias por nada, adiós. Juegan, juegan, juegan fútbol, a como yo canto, a la fregada. Pocho, ¿por qué le pegaste pues? No te metió, pocho, qué malo. Pochito, no te vayan, pocho. Otra vez Gonzalo llora Porque perdieron mis chivas Cuando llegara ese día De volver a ser campeón Técnicos van y vienen Y no encuentran buen pastor Todos experimentando Alineaciones alternando No hay estilo ni fútbol Adiós, adiós Gracias mi Belco Adiós, adiós, adiós Gracias por nada Adiós Soltamos a la cantera No les dan oportunidad Y cuando los enfrentamos Nos terminan ensartando Y hasta en Pumas Son bien crack Adiós, adiós Gracias mis chivas Adiós Adiós, adiós Gracias por nada Adiós Adiós mis chivas, adiós